y ahí están las famosas bicis acuáticas ahí tenemos el faro y el lago miren esta vista en la mugra se decidió por el pescadín ese es un plato de 6 dólares de pescado no yo no como nada de mariscos la verdad de que está muy lindo yo creo que sí me voy a ir a meter bienvenidos a un vídeo más de uña y mugre yo soy la uña y el mugre bueno chicos y nos hemos venido para nos hemos venido el centro recreativo centro recreativo de apulos y fíjense que tuvimos problemas técnicos llovió bastante y pues nos cayó un chaparrón de agua no mentiras ya nos metimos se le olvidó hacer antes la intro por eso la estamos haciendo ahorita pero no pasa nada lo importante que ustedes tengan la experiencia del lugar y de que vivan completo todo hay acá así que vamos a acompañarnos a esta aventura porque son las bicicletas acuáticas lunes y martes no laboran ellos de miércoles a domingo lunes y martes no laboran y por eso venimos y por eso si fíjense que varias gente como lacenosamente las redes sociales no le ponen el horario si es que no ponen el horario prácticamente en nuestro parque verdad que es habilitado de lunes a domingo pero las bicicletas acuáticas no bueno muchas gracias cada uno le cuesta unos 50 por persona un dólar de parqueo 4 dólares ok bueno bueno chicos la regamos ahí porque no sabíamos eso es verdad igual nosotros no investigamos porque como usualmente sólo dice todos los días de la semana pero no hay bicicletas 4 pero bueno igual vamos a disfrutar el lago vamos a ver qué comemos ahí la vista a ver si nos metemos porque igual ya me bajó los ánimos y que les sirve como comprobante en piscina tengan buen día muchas gracias a la orden bueno chicos ay pobrecitos si se siente como el bajón yo también sentí el bajón creo que hasta se percibió en el vídeo sí yo creo que o sea no nos los esperamos porque igual o sea que ya hace bastante estábamos de que veníamos y no veníamos de que veníamos pero imagínense de que pues venimos con esto pues no sabíamos eso de modo toca suelo verlas aquí afuera del agua allá están miren por qué pobrecito decepcionado está ahí miren chicos más que te traje mi pan con café miren ahí viene la pollera lunes y martes no 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 funcionan la piscina acuática ahí está mi madre miren ahí venían con grandes maletas y todos veníamos emocionados para eso no fue mal pura nalga no están las bicicletas ¿cómo es? acuáticas acuáticas pura nalga y he tenido el vídeo guardado ahí que te oyes y yo ya había visto ahí como hacer para venir para acá pero no gentita gentita estamos cagados por la lora ahorita porque las bicicletas acuáticas no están funcionando este día dicen que funcionan de miércoles a domingo hasta el fin de semana imagínate que ahí no lo dicen o quizás no vimos comprando el vídeo yo creo que eso lo vimos en la primera parte ella nos dijo de que mucha gente se viene así y porque en las redes sociales no está el horario pero nosotras vamos a poner el horario ¡Cacó! esa gentita sigan viendo hay una venta acá de calzonetas por si usted no trae aquí en el parque acuático yo te dejo mi bolsón y allá vamos miren también ahí está la nevería y ahí están las famosas bicis acuáticas miren como ustedes no han visto las bicis acuáticas afuera del agua vamos a ser los primeros en enseñar esto no era parte del trato ¡ay qué chistoso cocolito! mirá un garrobo ahí un garrobo gente es un garrobito un garrobero un garrobito eh el garrobero a la parte del plato ahí está miren ahí va a ver con su cuerpo ahí va a ver ¿lo vieron? ¿lo vieron? pongan en los comentarios si lo vieron por favor bueno y ya ahorita vamos a conocer las bicis miren ahorita miren para no desaprovechar este día lo vamos a venir lo vamos a venir nuevamente a grabarles esta experiencia porque yo si me quiero subir sí o sí a uno de estos vamos a vamos a almorzar acá y luego vamos a ver qué hacemos miren son plásticas son como que fueran hechas de barril del mismo material que hacen los barriles y allá tienen los pedales o sea que si se puede ocupar solo una persona mirá tiene los dos pedales ve o sea que si podemos subir a esta abuelita y no pedalea ve tiene dos pedales o sea pero obviamente tienes que hacer como más fuerza me imagino que si fueran los dos haciendo fuerza pues sí bienvenido vamos a grabar esa experiencia vamos a grabar esa experiencia esas hélices sirven para que vayan miren la mugre fue a traer las cosas porque van a creer que solo nos bajamos y no bajamos la maleta porque al final sí vamos a aprovechar la piscina no sé miren fue algo decepcionante solo las vemos ahí parqueadas no las vemos ahí en el lago pero igual las cosas al final pues se dan por algo se dan y nada vamos a almorzar por acá y pues siempre aventurarnos a algo pues así que síganos acompañando ahí tenemos el faro y el lago miren esta vista recuerden que este es Apulo estamos en Apulo gente del lado de Ilopango miren es el lago de Ilopango del lado de Ilopango en Apulo allá va mi mami allá va la pollera y pues vamos a ver que que almorzamos miren tienen como esas estas ¿cómo se llama? esas palmeritas para que no les dé tanto el sol también hay paseos en lancha y todo merendero bella vista miren siempre conocen a la Tully gente si frito de 6 8 12 un pescado de ese y vamos a ver qué tal el pescado piense que yo casi no pido pescado pero vamos a ver el mío de 8 va si hay de 8 10 y 10 el de 8 más grande más grande es de 15 el de 15 ¿cómo sería el grandote? es grande pesa más de una negra el de 8 es mediano pero no se lo voy a poner bonito no se lo voy a poner bonito el de 8 lo voy a poner bonito si pedí pescado vos no yo no como nada de mariscos ni pescado camarones nada a mí un pescado regálenme yo solo de así de marisco solo como que usas camarón es más que todo el camarón y el pescado voy a poner una pero que fíjese que quiero el queso lo quiero frito y la tortilla una tortilla frita pero que no tenga sabor a pescado aparte porque no como pescado me voy a echar como la doctora Puff ahí si va a ser Puff después me van a llevar a la ambulancia ¿cómo se llama la quejalía en el doctor? la señora Puff la señora Puff doctora Puff señora Puff le llevo de orden un pescado de 8 una orden de papas un pescado de 6 una coca normal y un pescado de 6 ah pues si agrega más coca a mí a mí me agrega un pescado a mí no me ha notado nada un pescado vaya con de regálemelo de de 8 de 8 pescado de 8 si un pescado de 8 ella la rico verdad mami allá no estaban vendiendo la vez pasada regalar el tiempito de unos 20 minutos y jugos naturales tiene sí jugos de naranjas y refrescos naturales de verdes ochenta jamaica y la jamaica no está muy dulce no me regala uno de jamaica sí le salió de la luz y le salió de la jamaica ah ok perfecto perfecto muchas gracias es que ya estoy dejando la soda ya no estoy dejando ya no estoy tomando soda me estoy cuidando aquí mismo la vamos a grabar no 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 en serio no de verdad es una disciplina que quiero agarrar ya definitivamente el fin de semana tomé mucha soda y yo dije que ya la había dejado entonces me fallé a mí misma y no me quiero fallar nuevamente así que por eso es que el fin de semana llegaron los primos llegaron primas y compramos sodas ¿cuántas sodas compramos? tomamos tres sodas de tres litros y nos tomamos esa soda entre nueve personas o sea nos tocó no 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 y sin hielo y sin hielo o sea entonces no pero igual quiero estar o sea es de mi parte yo 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 si usted quiere tomar soy libre yo soy libre ay el que haga lo que él quiera espérate ya te voy a comenzar a quitar la soda también miren a tu leyes a veces pero dos minutos más y no le traen la comida es que lo que pasa es que ando buscando el baño ay entonces no pero yo aquí la veo no lo ando buscando no con la vista con la vista desesperada que me vio Jeff yo dije yo dije desesperada por la comida dije ya oh my god le dije uña oh viene aquí hasta ahí la mugre mi propia madre la decepción la traición amigo mi propia madre me estoy diciendo mugre yo también hijo jajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja señorita Tuli uno es de ocho este es de cero y era para el muchoacho jajajaja 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 venga mamilita se le olvidó esto jajajajaja jajajaja ¿qué tal tu pescado? uuuh qué rico se ve delicioso itadakimasu en la mugre se decidió por el pescadín ese es un plato de seis dólares es un pescado de seis así que ya saben que si vienen aquí al lado de Apulo pueden comer con seis dólares miren qué delicia vamos a echarle limoncito y al pescado a mí me gusta el pescado con limón bicho ahí está vamos a entrarle miren 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 una delicia y vos qué pediste poller queso con tortilla porque no come marisco jajajaja miren ahí está y la verdad es que si se ve la diferencia del de ocho y el de seis así que ahí usted si viene aquí al merendero Bellavista usted se pide el de ocho o el de seis hay una pequeña diferencia pero si se ve más rico este este es el de seis y este es el de ocho miren y vamos a disfrutarlo está cien por ciento pescado en el lago jajajaja me regalan usted ¿sabe que es como frito? mmm está bueno está rico y miren a Tully alivianada con un gran chimbolo miren ¿qué le queda al chiquitín? con un gran chimbolo es más grande es que este es el de diez está rico se ve bien los pescados del lago son los más ricos los pescados del lago ¿verdad? son de agua dulce de agua dulce pescado de agua dulce es mejor que el de agua salada ¿qué decís vos? sí es más rico es más rico ¿por qué? pues fíjate que no sé aunque la verdad es que me gusta el pescado cuando yo tengo ganas de pescado me como el del yo fíjate que yo lo que siento es que el pescado de agua dulce es como que tiene un sabor más dulcito y el de agua salada es como más simple no sé yo yo le siento así pero no sé si si ustedes podría ser pero hay algunos que sienten como más a lodo pero eso depende del pescado también ¡Suscríbete! Miren es que mi sueño siempre ha sido tener una lora de esas grandotas miren así de las cholas así es bien bonito porque me diga ¡qué cuero! ¡qué cuero! y yo ¡qué cuero! para que me diga ¡qué cuero! ¡eche la patita! ¡rico! no siempre he querido una vez en serio ese ambiente ese ambiente miren este ambiente que se maneja eso es agregado eso es agregado sí pero se puede agrandar ve y también aquí ve miren aquí andan los periquitos aquí comiendo almendras y como pueden ver se encuentran glorietas a la orilla del lago para poder disfrutar esta hermosa vista y por ahí ya fue a apartar la mía solo se deja ahí la maleta y se aparta no tiene ningún costo adicional miren era bien elegante aquí no vamos a estar solo tienen que traer una manta algo para poner así en el en el piso, en el suelo no sé cómo decirlo en la grama sin grama para que disfruten esta hermosa vista y puedan disfrutar también del lago la verdad de que está muy lindo yo creo que sí me voy a ir a meter ¿qué decís amor? amerita amerita se ve rica y se ve limpia se ve bien limpia y eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta que se mira limpia y no hay como tanto tanto tanta alga si se recuerdan quien vieron el video de la de esta del lado de candelaria el agua del lado de candelaria había mucho mucha alga por debajo y a veces uno siente que la van a agarrar y lo van a hacer para abajo así como la sí, es que por aquella parte estaba como verde el agua pero miren acá acá sí se mira rica así que ya me voy a cambiar miren chicos y así está miren yo creo que esas botellas están como el límite fíjate el límite porque no es que esté una botella solo por así porque están así hasta allá eso hace el límite del lugar hasta donde uno puede llegar creo yo porque de ahí para allá ya es como más profundo y ya se pueden encontrar como algas o cosas así yo me recordaba que aquí había muchas piedras pero para la próxima o sea yo voy a traer a mi abuelita ya saben de que vamos a venir nuevamente porque sí tenemos que hacer uso de esas bicicletas yo quiero grabarme ahí para que ustedes vean mi experiencia y voy a traer a mi abuelita que se bañe aquí al lago porque a ella le gusta bañarse mucho y darle vuelta en la bici y darle vuelta en la bici darle una vuelta o sea darle una vuelta a ella un tour ahí así es en la bicicleta así es así que vamos a disfrutar de esta linda ramada miren ya disfrutamos del lago chicos ahora vamos a la piscina vamos a ir en busca de la tuli y la pollera porque se nos perdieron miren ya dijeron nos vamos a la piscina y nosotros nos quedamos en el lago esto que vamos a buscarla yo voy así porque miren mis pies miren como van toda salida las patas no se compren llenas así porque después les queda hasta que ve son de las que te quedan en la rodilla si hasta la rodilla en un deslizón te va a llegar hasta la rodilla si se supone que aquí estaban ellas se supone ya ya se nos dieron a la fuga allá 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 afuera allá afuera andan y se han bañado yo creo que cambiando se andaban y nosotros ya habían mojado allá al otro lado de entrada mira y nosotros ahí queriendo entrar nombre siempre rompiendo las reglas bueno chicos al final no se nos arruinó el día yo siento que teníamos que agarrar la banda pues si teníamos que ocupar disfrutar un rato no todos los días se tiene una piscina y un lago pues si teníamos que disfrutar del lago y de la piscina así como allá afuera miren la entrada es al otro lado y nosotros queríamos entrar aquí aquí es la entrada aquí es la entrada aquí es la entrada meter cosas, pero el teléfono si, el teléfono, toalla y agua se puede ingresar así que vamos a dejar las cosas, wow que chivo, lo bueno es que tienen un buen control en ese sentido, está bien, me parece, me parece bien, aquí abajo aquí van los baños en el área del casillero aquí va, aquí va va, va va con un 2 se dejan las cosas en el casillero, solo se deja un documento que queda a nombre de la persona que lo ha dejado y ya dejan las cosas los zapatos metelos a la bolsa y todo mojado traje ese bolsón bien mojado traje ese bolsón se topo se topo, se topo, se topo todo eso, cuando se extravía algo entonces es mejor que estén pendientes y mejor hacer caso, venir a dejar nuestras cosas y nos vamos sin nada yo quiero ir al baño no hombre miren aquí andamos ya estamos a día de me olvidó mi gorra oh bueno ni modo, igual nos vamos a ir ahí a la sombra creo yo nos vamos por allá por la sombra miren acá está el área de niños y el área de los adultos se encuentra acá miren eh la última vez que nosotros venimos aquí, que venimos con mi abuela porque mi abuela quería pepescas y todo eso, se recordó un poco de él de su infancia venimos y yo creo que ustedes han visto este video y si no lo han visto vayan a buscarlo fuimos a dar una vuelta a la isla del amor entonces fuimos con mi abuela a dar este tour por la lancha y todo y aquí estaba bien vacío pero ahora hay bueno, no está tan lleno tampoco porque es un día martes pero está bueno para que se venga a bañar porque no hay mucha gente y en lo personal a mí no me gusta cuando hay aglomeraciones de gente no sé, fíjense que siento que me asfixio yo por eso no salgo en vacaciones eso es un dato también así como que no me gusta salir mucho en vacaciones a la playa por lo mismo de la aglomeración de gente pero yo creo que en estas vacaciones si vamos a salir porque vamos a hacer videos para ustedes de nuestras experiencias jajaja bueno y ahorita vamos a averiguar a ver si está onda o no está onda mentiras ahí dice dos metros me voy a doblar me voy a doblar que rico está esto jajaja si está hondita está hondo si ve mira mira jajaja si nos cubre además te metire con los cross y no podía nadar porque ando con los cross me voy a traer me voy a traer venite me voy a traer aquí me voy a traer aquí venite está hondo si 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 nos puede nadar no 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 si no si 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 Aquí está una patita, pero no te quedamos aún. Graben esto, graben esto. 5 para los 3 5 para los 3 5 para los 3 5 para los 3 un montón de abuelo un montón de abuelo ¿pero si esta onda tuyo? vamos a ver que esta inventando ese niño mira que estas inventando esa tulemalia me esta sumando todo todo el gallo me ha puesto a la vista el gallo me ha puesto a la vista bueno chicos y ya hemos culminado este video gracias por acompañarnos a almorzar aquí en Apulo veníamos con otras expectativas pero si la verdad que veníamos por las bicis pero ya más adelante vamos a poder venir otra vez y grabarles eso pero estuvo muy bonito la verdad que es un lugar muy bonito los invitamos a que se acerquen ya saben que lunes y martes no están disponibles las bicis acuáticas son de lunes es de miércoles a domingo que están disponibles las motos acuáticas las bicicletas acuáticas para que ustedes puedan también divertirse y saber para que no se venga igual que nosotros verdad sino que solamente le va a tocar almorzar y disfrutar del lago y de la piscina como nosotros lo hicimos porque al final no íbamos a arruinar el día verdad entonces la pasamos muy bien hay muchas cosas que disfrutar acá y la comida está riquísima así que vénganse les recomiendo ese lugar muy rica la comida y súper barato y barato porque con 6 pesos ustedes ya saben que comen ahí si así es así que gracias por acompañarnos a un nuevo video nos vemos en el próximo chao chao si no se han suscrito suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cuando hagamos videos o like así es chao hoy si miren chicos si no nos podemos ir sin disfrutar estas deliciosas pepesca